Escuchamos a los padres de familia, a los estudiantes y a los docentes comprometidos con la presencialidad, pero garantizando que la institución educativa cumpla con todas las condiciones, no solamente infraestructura, también con dotación mobiliario, con agua potable, adecuación de las baterías sanitarias y por supuesto el comedor y el restaurante escolar, ya que el programa de alimentación escolar vuelve en sitio, es decir, que nuestros estudiantes van a alimentarse dentro de la institución educativa. Y con todas las ganas de nuestro equipo docente, volveremos lo más seguro a estar frente a frente con nuestros estudiantes. Como docentes estamos dispuestos a brindar el servicio educativo, estamos asistiendo a las instituciones, estamos preparando la llegada de nuestros estudiantes para que ellos retomen sus actividades y vuelvan a su normalidad. Es lo que anhelamos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!